Oh Dios, y yo ya no te quiero, ya te arreglé mi ser Y que viene tu amor, ya me viene en ti Ahora ya me gusta, ahora no diga más Yo llegaré a la vida en el mundo, ya vivo feliz A ver con mi familia, nunca vuelvas a cruzarme Ahora ya me gusta, ahora no diga más No digan más me porta mi telephone Mi amigo feliz, mi familia, nunca vuelvas a cruzarme ¡No te quiero, ya no te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!